Lo primero, compartir con ustedes lo que es parte de este trabajo que ha llegado desde una Cuba en la que todo se analiza de una forma a veces surrealista. Veamos. Al principio todo no fue como ahora y casi no se hablaba de la cosa. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosa. Un día empezaron a nombrarla, pues se supo que la cosa empezaba a ponerse fea y necesitaba un nuevo maquillaje. ¿De qué color? ¿De qué colores? Después la preocupación creció porque se empezó a sentir por todas partes que la cosa iba de mal en peor. ¿Roja? Malo. A lo mejor es verde. Blanca. ¿Color carne? Aunque la cosa puede estar gris, aunque el punto es negro. Bla, 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 bla. Eso se llaman cosas. Puede tener todos los colores de un arcohíris. No me lo imagino con color. Cosas son, creo yo, la celeste de la escuela, porque tenemos que estar al país. Por decirme qué cosa, no sé qué cosa es terminada en los caminos. ¿Qué cosa? La cosa está grave, decían los médicos. La cosa está tensa, decían los físicos. Así es la cosa, decían los filósofos. Esas son cosas que pasan, decían los políticos. La cosa está que arde, decían los bomberos de más abajo. ¿Qué? Ni rayo molido. Mira, Yulia, es que yo tiene más voz de decirte una cosita. Si yo te vuelvo a ver con mi lado y esto se acabó. ¿Qué te dije que yo con mi lado y no tengo más nada que hablar? Recoge todo tu coge, te vas para la puñera o para allá. ¿Qué cosa tiene la vida? Tampoco en fin, canta mentira. La cosa está en candela. La cosa está dura. La cosa puede estar buena, puede estar mala. A Chile me diré esto, pero ¿sabes qué cosa? Las cosas son muchas cosas. La cosa debe ser abstracta. Imagínate, puede ser lo mismo un peso que un aparato de MP3, ¿no? Lo que la mujer mía se llama cosita. La persona tiene su cosa y lleva cosas, pero ella como tal no es una cosa. Y hay veces que se equivocan algunas personas y tratan como cosas a las personas. Y no somos cosas. ¿Qué manera debe gustarme tus cositas, mami? ¿Te acuerdas de aquello? Tenía un estribillo que decía así, ¿qué manera de gustarme tus cositas, mami? Claro, no sabemos si las cositas son del cuerpo de mami o las cositas que mami hace o las cositas que mami tiene. No sabemos. Qué cosa es la cosa este trabajo documental que habla de cómo se logra encontrar humor en situaciones a veces delirantes. Maylen Batista ahora estudia enfermería, es chef, lleva tres años viviendo en Estados Unidos, pero pasó los años previos de su vida debatiendo sobre lo que era la cosa o dejaba de ser la cosa. Buenas noches. Buenas noches a todos. Pues me resulta bien interesante este documental, ya que es una manera o cosa de, bueno, de identificarnos nosotros los cubanos como concepto a algo que puede ser usado o en favor o en contra, sin tener que decir específicamente el tema para quemarse o no quemarse. Ese es muy buen punto, porque en esa ambigüedad hay una protección. Denis Fortuna es escritor, bloguero, señor bienvenido. Gracias, Pedro. No, lo que dice Maylen es cierto, es todo un lenguaje al amparo de una clandestinidad verbal, por llamarlo de alguna manera. La cosa es, puede referirse a, es decir, el cubano es muy amante de lo eufemismo, pero ese amor por el eufemismo también viene debido al proceso que ha sufrido el cubano hoy en día al no poder nombrar las cosas por su verdadero nombre. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, yo trabajando en la provincia de Cienfuegos, había un eufemismo muy grande que era paquetes culturales. Paquetes culturales no era otra cosa que una botella de ron con dos colas, pero como no se podía poner en la factura de las actividades culturales que se había bebido, y que esa bebida la estaba pagando la entidad, la institución, pues se inventó el eufemismo de paquetes culturales. Y yo en la oficina tenía siete, ocho cajas de paquetes culturales que ponía a la gente muy cultural, tampoco. Entonces, la cosa es la madre de ese eufemismo, la cosa es, la cosa está de madre, la cosa está buena, la cosa puede ser la cosa, la cosita, la cosona, y es esa defensa que hablaba Maylen, de al final, mira, yo te dije la cosa, si tú interpretaste otra cosa, ese es tu problema, y esa es tu cosa, no es mi cosa. Maylen fue presidenta de la Federación Estudiantil en Santa Clara, ¿verdad?, de los estudiantes de enseñanza media, me imagino que había muchas oportunidades de transformar una palabra que pudiera ser peligrosa en cosa. Sí, hacíamos muchas cosas, muchas cosas interesantes, desde convertir una canción en algo espectacular, para los que la querían disfrutar de cierta manera, hasta que fuera una puerta abierta para los que querían pensar cualquier otra cosa, sin tener que llegar a lo que estábamos hablando anteriormente. No te dije nada, es cuestión tuya de pensar o no pensar. Ahora, la manera que tú puedas desarrollar tus pensamientos, cada cual lo hace, bueno, como entienda. Y estas oportunidades las teníamos muchas veces, de hacer desde las cosas más elegantes, hasta las cosas más instructivas para los que la quisieran tomar de esa manera. Y por cierto, los cubanos, las cubanas han tenido que desarrollar mecanismos de supervivencia en una cantidad de áreas, desde reparar refrigeradores con pedazos de motores de licuadoras, hasta mantener en funcionamiento vehículos antiguos, con algunos condimentos sorprendentes de la mecánica, ni que hablar en términos de lo que decimos cuando alguien, en el vocabulario, incorpora temas que pueden llevarlo a la prisión. Exacto. La cosa aparece de inmediato. Entonces la cosa es el recurso, pero además la cosa tiene significados que pueden ir hasta lo sexual. Es decir, no solamente se limita, es decir, hay una ambivalencia, hay todo un diapasón abierto, que es una palabra que te ofrece un recurso de esta ambigüedad que te ayuda. Porque al final mi cosa no necesariamente tiene que ser tu cosa. Y esto suena loco, y dirán, el que está hablando es una suerte de tradolengua, pero es que la sociedad cubana funciona así. Y la sociedad cubana ha llegado a ser una cosa también. Vamos a asomarnos por un instante a este trabajo documental de ¿Qué cosa es la cosa? Esa cosa que me hiciste, mami, te gustó A veces yo me miro en el espejo y digo, parezco una cosa. Ah, a veces entramos en contradicciones. Cada cual le da un significado a la cosa diferente. Ay, cosita, tú te estás portando bien. Tú eres la cosita más linda que hay en esta casa. Tú te la sabes toda. ¿A mí qué cosa me pasa? No me pasa nada. ¿Qué cosa más linda? Ese hecho de llamarle a una muchacha, a una bella mujer, que es una cosita linda, a muchas de las feministas no les gusta. ¿Por qué? Porque estás cosificando, estás haciendo a la mujer objeto del deseo sexual y otros valores humanos, que son quizás más importantes, seguramente más importantes, quedan eliminados. Es decir, para los hombres las mujeres son cositas lindas. Es una muñequita. Y entonces ahí estás cosificada. Cosa bella. Ah, bueno, pero yo no me considero ninguna cosita. Si él me considera cosita, bueno, eso sí es su criterio. Pero yo no me considero una cosa. Cosa linda. Yo ni los he mirado. A ver qué cosas son. ¿Y qué cosas lo que dan? Pero bueno, supongo que tiene que ver con eso, con que eres una cosa, que estás rica, pero, a ver, ellos si los entrevistas sí te dicen si tienes sabor o no y qué sabor puedes tener, ¿no? Yo he tenido que comer cosas ricas y cosas buenas, pero también he tenido que comer cosas malas. Y hubo quien se aprovechó de la cosa, quien se fue al sitio opuesto donde iban las cosas y quien cambió una cosa por otra. Ven, llégate aquí a la rebajita, ven, todo baratico, ven, coge tu cosita aquí barata, ven. Puede tener precio alto, pero puede tener precio bajo y puede ser que no tenga ningún precio. ¿Cómo se hace una cosa? Una cosa se hace, por ejemplo, haciendo pan. Y tú mira que cómo está la cosa, los precios están del carajo, están altos. Porque la cosita debe ser barata, ¿no? Pero la cosa debe ser bien cara. Si la cosa está en una tienda en divisa, puede tener el 280% por encima de su precio. Acabo de enterar que la abuela de Maylen tenía un código muy estricto con respecto a la cosa. Sí, mi abuela decía que la cosa era una mala palabra. So, cuando tú ibas a decir la palabra cosa, tenías que referirte directamente a la claridad del tema que tú ibas a decir. No había doble intención con ella. Con ella había que ser bien directo. O dices o no dices. Simplemente esa palabra la evitas. Y bueno, crecimos con esto y a veces uno estaba en la casa con las amiguitas y demás. Y decía, está de madre la cosa. Oye, cuidado con aquella cosa que tú sabes. Y mi abuela decía, en esta casa no se permite la doble intención. Hay que decirme claro qué es lo que pasa. Y así funcionaba en mi contexto la parte de la cosa. En la casa era así. En la calle ya era un poco diferente porque lo practicábamos y lo disfrutábamos. Es parte del algor de los cubanos y somos así. Y otra de las cosas, por el ángulo de lo que decía Denis, mientras veíamos el capítulo de este documental, tiene que ver con que en muchos casos no saben cuál es la respuesta. Por ejemplo, el pan con cosa. Había gente, tú llevabas una cafetería en el periodo especial más crudo, te decían, hay pan con pasta, pero qué cosa es la pasta. Y decían, pan con cosa. Y la cosa, mira, a mí, hablando de Maylen ahora, y usted ahora aquí, a mí me recuerdo la película americana The Thing, la cosa que creo que la hizo tú y yo. Ah, sí, la película de terror. Y esa cosa se refiere a un ente extraterrestre que llega, que hace mutaciones, que crea monstruos. Pero bueno, para el ángulo, la cosa es una cosa, fíjate, que viene de otro lado. Y la película tiene ese título The Thing. La cosa es porque, es decir, cómo nombrar aquello, porque es desconocido. En el caso de nosotros, la cosa se aplica para lo desconocido, pero también para lo conocido, y lo que se va a clamuflajear, porque no se puede hablar de esa cosa. Entonces, el idioma cubano, el idioma español, perdón, y en Cuba, perdón, lo diga que idioma cubano, pero bueno, de alguna manera, el idioma cubano ha utilizado recursos como esto, porque también es la, vuelvo y repito, insisto en esto, porque es la manera de defenderte, o de al menos estar protegido, no tanto la defensa, sino protegido. Porque una palabra maldicha puede resultar peligrosa, pero malinterpretada ya es tu problema. Entonces, la cosa, yo la dije bien, pero tú la malinterpretaste. No viaja la cosa. Me imagino cuando uno sale de Cuba y llega a Estados Unidos, no hay tanta necesidad de incluir la palabra cosa en el vocabulario. No, es que aquí la cosa se vuelve The Thing. Ya es diferente, ¿no? Aquí la cosa, o ya la cosa aquí es, wow, qué cosa. Pero aquí todo está nombrado. Igual uno la traje de viaje, como si la trajera con uno en el subconsciente, siempre utilizas la cosa como referido a cualquier tema. Puede ser interesante, incluso para hacer una jarana con un amigo. Claro, pero tal vez lo único que deja de ser mecanismo de protección. Exacto, ya la fuerza, el contexto, porque por ejemplo, una fiesta entre cubanos, están compariendo, oye, qué cosa le pasa a aquel, oye, qué cosa aquello, oye, qué cosa es lo que trajo aquel, qué trajo cerveza, no, qué cosa. Pero ya la palabra como que reposa, como que la palabra pierde ese estado de alerta que mantiene en el contexto cubano. Espero que no se haya perdido lo que hemos conversado hasta ahora. Si por alguna razón recién llegó a frente del televisor, aquí hay otro capítulo de este documental de qué cosa es la cosa. Si por ejemplo ahora estuviéramos oyendo una conversación que ocurre detrás de una pared y estamos viendo por la ventana que a una mujer le dijeron, hombre, tienes tremendas cosas. O mira qué cosa más grande, ¿a qué te refieres? La cosa está que echa humo. O la cosa se puso de lo más rica. Cuando uno dice, qué cosa más grande. O la cosa se puso de... O la cosa está caliente. La cosa apuesta a veces. O la cosa también en el aspecto como vulgar es el órgano sexual. La cosa para mí es el todo. También, por ejemplo, el acto sexual. ¡Wow! Estaban haciendo la cosa. La cosa significa lo que cada cual descubra en ella, lo que te alegre, lo que te duela, lo que te moleste, lo que te motive, lo que te haga rabiar, odiar, luchar. Crecerte, seguir. Hay momentos en que decimos que no se puede hablar de la cosa, que está prohibido, porque todos pensamos que se está hablando de algo que no se puede nombrar. ¿Viste dónde se puso la cosa? Pero si reflexionamos filosóficamente sobre la cosa, podemos decir que hace más de 200 años ahí hubo un filósofo, Immanuel Kant, que en su filosofía desarrolló lo que es la cosa en sí. No, no puede pasar, que aquí adentro hay una cosa muy importante. ¿Qué quiere decir que hay cosas en el diccionario? Esto es una sorpresa. Según definición del diccionario de la Real Academia de la última edición del año 2001, cosa es todo lo que tiene entidad, ya sea corporal, espiritual, natural o artificial, real o abstracto. La cosa puede tener muchas, o el uso de la palabra cosa puede tener muchas interpretaciones en dependencia del espacio en que se está utilizando, el momento histórico o el momento temporal y también quienes lo utilizan. Es decir, tiene un valor pragmático, se diría en términos semióticos. Ciertamente el filósofo pensaba que la realidad es conocida a través de los sentidos y más allá de los sentidos y que se puede pensar en ella, por tanto encierra en esa cosa en sí algo que no podemos desentrañar de una manera simple. Se hace material una vez que lo tengamos en la mano. Esa cosa. La cosa cada cual le da su filosofía. Está muy bien hecho el documental. Vamos a un paréntesis y seguimos investigando sobre este asunto de las cosas. La cosa para mí es el tonto. Los absurdos. Una cosa grande que uno tiene es la vida. La cosa que a mí me gusta a mí es... disfrutar de la vida, eso sí. ¿Qué cosa es esto? Es un programa de televisión que dura media hora, que estoy presentando temporalmente mientras está de vacaciones Juan Manuel Cabo. Se llama El Espejo, así que eso es cosa resuelta. Pero ¿qué cosa es esta cosa? Es otra cosa. Es el documental que estamos compartiendo con ustedes, elaborado con mucha habilidad por la gente que recién les presentábamos allí en pantalla. ¿Un poquito más? En los momentos más difíciles del periodo especial, se utilizaba mucho con una connotación política el término de cosas. La cosa está... Y a veces usted iba a determinados establecimientos o se montaba en un almendró y resultaba bien interesante porque usted veía un cartel y dice es prohibido hablar de la cosa. Porque dentro de ese espacio tan reducido, tres o cuatro personas a veces emergía toda una polémica, toda una discusión en torno a una realidad difícil y cambiante en la que todos estábamos inmenso que tenía una fuerte connotación política. Y el chofer que estaba al frente de eso es prohibido hablar de la cosa. Si él puso prohibido hablar de la cosa, él sabrá qué cosa es eso, lo que es prohibir hablar de esa cosa. Hablar de la cosa era hablar de la situación en que estábamos nosotros viviendo, por tanto era prohibido hablar de la cosa. Y eso también entra dentro del choteo cubano, es decir, por naturaleza somos así. Así las cosas solo los turistas querían ver de cerca la cosa. Pero no era cosa de llegar y ya, pues la cosa no era fácil de entender. Mira qué cosa. El ideal es por supuesto la libertad, pero las prohibiciones generan este desarrollo de la creatividad para tratar de escapar de lo que son precisamente esas jaulas que construyen cualquier dictadura, como en este caso la cubana. Y no deja de ser fascinante todos los capítulos que encuentran los que preparan este documental, nuestro respeto al señor Juan Carlos Travieso. No, definitivamente la realización del documental es muy buena y claro, se nutre de eso, de eso que pasa en Cuba, que todo es enmarcado entre un surrealismo porque la cosa no te permite que tú puedas ser claro, directo. Fíjate que ahí en el documental hablan sobre la, ya no las categorías filosóficas que se remite esta señora con cáncer, sino, es decir, la jarana, que no sé si será cierto, de que han prohibido hablar de la cosa. Es decir, todo el mundo tiene claro qué cosa es la cosa, pero a la vez la cosa es ambigua, la cosa transmuta, la cosa, es decir, es un ente que es hasta mágico, es una cosa increíble. ¿Qué cosa marcó tu vida, Maylene? ¿Qué cosa ha marcado mi vida? Muchas cosas han marcado mi vida. Si empezaríamos a contar hoy no nos alcanzan los minutos, pero creo que una de las más importantes que me ha pasado es llegar a este país y lograr hacer las cosas que tengo pensado hacer y proponerme nuevas metas. Eso ha sido una de las cosas más fuertes, me ha enseñado a ser más fuerte conmigo misma, separarme de mi familia, que ha sido bien difícil para mí y aún así seguir con mi ánimo, con mi energía y seguir pensando en nuevas metas y nuevos proyectos para mí. Esa es mi cosa. ¿Qué cosa disfrutas más? Chico, la cosa que más disfruto es la literatura y con ella la vida, ¿no? Que es una gran cosa. Lo demás, bueno, todo el resto de las cosas que trae esta... eso que es la vida. ¿Qué cosa cambiarías? ¿Qué cosa cambiaría en mí? Nada. Yo soy una persona bien segura de mí misma y siempre estoy pensando en cómo ser mejor. Cambiando, me lo dejo para mí. ¿Qué cosa te falta? Ah, me faltan muchas cosas. Siempre faltan cosas. Pero tengo cosas que he resuelto en mi vida. Por ejemplo, estar en este país es una de las mayores cosas que yo resuelto en mi vida, a la que no me arrepiento. Y las cosas no han sido fáciles. Pero no ha faltado empeño, no ha faltado resoluciones para enfrentar todas esas cosas. ¿Te acuerdas cuando fue la última vez que dijiste qué cosa más grande esta? Sí, hace poco. ¿Y se puede decir de qué? Bueno, no lo puedo decir mucho, pero... Una cosa complicada. Es algo bien complicado. Un plato que no te quedó bien. ¿Qué cosa es aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué cosa es esto? De la misma manera que lo hago, de la misma manera lo resuelvo. Un placer tenerlo aquí. Para mí, Pedro, ha sido un placer. Gracias a usted, al canal, por invitarme. Un tema bien interesante. No, fascinante. Nada más que da tela por donde contar. Sí, habrá. Pero no se termina aquí esta cosa, porque al regresar un poquito de música para asomarnos a lo que es el mundo de cómo en Cuba encaran la vida.